Y ella, señalando a los niños, me dice, así como sacan a mi hijo hoy, dice, me voy a encargar de que saquen a los tuyos. Obviamente. Los niños empezaron a llorar, especialmente este, el más chiquito, la más grande, la más grande, decirle, mamá, ¿por qué lo hiciste? El más chiquito, me van a matar, que sea con mi perrito, porque como todo niño, y mi mamá también, pico de tensión y todo. Cada día hay más inseguridad y cada vez toca más puertas. Tal es el caso de la enfermera del Hospital de Niños, Estela Jiménez, quien el jueves sufrió un asalto por delincuentes que compraban droga frente a su casa. Ella denunció el robo y a quienes vendían droga. Hoy, vive atormentada por esta gente y con amenazas de muerte a sus tres hijos. En el medio de la bronca y de la molestia que tenía, vengo y me voy a la casa, está donde venden droga, me encrepo con la señora, que es la señora que vende droga normalmente, y le digo que estaba cansada de tener que trabajar, de tener que laburar, para alimentar a estos vagos que te vienen a comprar a vos la droga. A lo que ella me dice, que una de las tantas cosas que me dice es que me quejaba con ellas y había tantos que hacían lo mismo. A mí no me importa, a mí me importa vos, porque vos me traes problemas a mí. Entonces ella me dice que no me hiciera tanto problema, que los pesados que estaban detrás de ella se iban a encargar de quedarme en la casa y matar a mi familia. Estela vive en su casa ubicada en la calle Amancio Alcorta, de barrio Los Granados, con su madre y sus tres hijos. Está decidida a quedarse, y aunque cree que el problema seguirá, quiere que al menos en su cuadra no haya más venta de droga. Esta es la cuadra de mi familia, si me tengo que mudar, no me voy a mudar. Esta es la cuadra donde tienen los afectos mis hijos, este es el lugar donde yo y mi familia lo hemos ganado con trabajo y sacrificio, donde pagamos los impuestos, donde pagamos los servicios y donde queremos vivir en paz. Lo hice para defender a mi familia. ¿Pensaste en irte en algún momento? Pensé en irme, pero también pensé en por qué le tenemos que ceder nuestros espacios, por qué tenemos que ceder nuestras libertades, por qué no podemos vivir en paz.